Música Bueno, quiero presentarles a Vija Concecha En la segunda guitarra y en los coros El Chapa, Petruccelli, dieron autos Primera guitarra, Patricio, el Paco En el mazo, el Bucky Gustavo En la batería, Gustavo, también el brazo Y que le tabla la voz, los Rucker, Gucci Lucifer, Lucifer, es un juego que quiero quemar Lucifer, ay, Lucifer, es un juego que quiero quemar En el izquierdo no es muy diferente Mujeres hermosas, siempre caliente En el izquierdo no es muy diferente Mujeres hermosas, siempre caliente Hey, Lucifer Hey, 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 Lucifer Hey, Lucifer Hey, 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 Lucifer Lucifer Hey, 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 Lucifer Hey, 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 Lucifer Hey, Lucifer Hey, 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 Lucifer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, muchas gracias!